Muy buenos días, en el día de hoy te invito a que me acompañes en un nuevo paseo por nuestro espacio estos son vídeos largos que traigo al canal, lo comparto porque hay mucha gente nueva en el canal les doy la bienvenida, gracias por suscribirse y normalmente hablamos de que hago vídeos cortos 9 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pero en este caso vamos a estar poquito más de una hora porque realmente tengo mucho que mostrarles, en nuestro proyecto les voy a compartir cómo viene el estanque, cómo vienen los dos techos vivos, el alero de piedritas, el techo de piedritas que les compartí en el verano y les quiero compartir varias cosas más porque por ejemplo hicimos gran parte de los caminos, los nuevos senderos dentro de nuestra casa, el sistema de ventilación que saqué en el anterior vídeo que realmente gustó muchísimo y quiero compartirles cómo va a ser el próximo que voy a hacer y al mismo tiempo como pueden ver ahí ya está el invernadero casi listo, les falta un poquitito, pero les quiero compartir cómo funciona y principalmente el tema de la ventilación y tengo un montón de temas interesantes más, también cómo viene funcionando el biodigestor y varias cosas en general, para los que me preguntan por Fortu acá está Fortu, después les hago una toma más de cerca y les hablo un poquitito porque tienen un problemita de salud, pero está bien, está viejito nada más. Bueno, vamos a arrancar por la puerta que es uno de nuestros lugares de bajo mantenimiento, lo que nos propusimos con la puerta justamente, lo que sería el frente de nuestra casa, es tener como un jardincito que requiera poco mantenimiento, así que son plantas más bien como rústicas, que no se desbocan en el crecimiento y que son más bien de fácil mantenimiento, incluso con una poda o un corte de pasto ya se soluciona. Pero sucede algo bastante interesante y es que estuvimos trayendo algunos materiales de construcción y trajimos un bolsón de arena y la arena de mar, puede ser de Mar de Plata o de Necochea y en este caso fíjense, acá tenemos el bolsón y mucha gente me pregunta, eh Martín por el tema de las macetas autorriego, no sé si vieron las macetas, les voy a dejar todos los videos en la descripción de macetas autorriego y yo uso arena de mar, fíjense esta es la arena de mar, acá se ven como las conchillas, todas las conchillas de los seres marinos básicamente, así como resumiendo, y que tenemos acá, una selga creciendo directamente en arena de mar y esto lo comparto porque mucha gente me dice, no Martín la arena tendría que ser de río porque las ales de la arena de mar van a hacer que las cosas no crezcan, acá está, hay que como observar un poquitito como suceden las cosas y está creciendo perfecto 10 puntos y esto lo comparto también porque en su momento les compartí algo de sandponia, es el cultivo, una mezcla de como si fuese acuaponía pero en vez de usar camas de cultivo con sustratos de tierra o de canto rodado, era con arena, no me funcionó bien por el tipo de arena y el grano el tipo de arena, pero realmente se puede cultivar en arena, es totalmente posible, solo hay que ajustar un poquitito las variables y en este caso ya les voy a compartir un poquitito lo que vamos a hacer en casa va a ser vermiponia o lombriponia, vamos a reemplazar los peces por lombrices, que es mucho más apto para nuestra zona por temas de temperatura principalmente, pero ya les voy a compartir un poquitito más, es bastante interesante. Bueno, ahora vamos a ver un poquitito el frente y lo que les estaba diciendo. En principio acá tenemos vetiver, de vetiver también tenemos planta, perdón, video en el canal y se los voy a dejar en la descripción de este mismo video y tengamos en cuenta que es una planta que es de crecimiento rápido pero que no se va a ir esparciendo hacia los laterales ni nada. Es una planta que es exótica pero que no es invasora, nosotros ponemos vetiver ahí y ahí va a quedar. Y lo llamativo de esta planta, fíjense que hay un pastito nativo al lado creciendo, que también es muy bonito. ¿Qué sucede con vetiver? Resulta que esta planta fue cultivada durante miles de años, 5000 años, 7000 años atrás, solamente por sus raíces. Son plantas que se utilizan para bioingeniería, por ejemplo, para retener todo lo que son los talud de las carreteras, de las autopistas, como le digan en tu país y todo lo que sería como colinas y tierras que se deslavan o que pueden generar algún problema a futuro. Entonces en vez de usar cemento y acero, el cemento y el acero por supuesto que es algo muy duro, que dura bastante tiempo, pero cuando se rompe o cuando el agua encuentra la manera de atravesarlo, es como tratar de contener el mar. A veces que avanza sobre las playas, intentan hacer estructuras de hormigón y no funcionan realmente. Es como que la vida, la vida que está en los médanos, es la que termina conteniendo. Acá pasa algo parecido. Lo que sucede con vetiver es que tiene raíces que van hasta los 6 metros, 8 metros, en algunos casos creo que llegan a 10 metros de profundidad, pero hablemos un promedio de 4 o 6 metros de profundidad. Así que retiene muy bien todo lo que es el suelo. Ahora, de esas raíces se obtenía el aceite esencial de vetiver, que se usaba para hacer perfumes deliciosos. De hecho, las raíces de vetiver uno saca un puñado y es algo maravilloso. Ahora, como estas raíces solo se cultivaban para obtener ese... perdón, estas plantas solo se cultivaban para obtener las raíces, estamos hablando de que esta planta está viva, nunca entró en estado de reposo, de letargo, de semilla o lo que sea, en 5.000, 6.000, 7.000 años, porque se propaga por división de matas. O sea, de una planta viva se saca un pedacito, se la pone en tierra o en maceta y la planta sigue viva. Así que esta planta no ha dejado de estar viva desde esa cantidad de años. Podemos estar hablando quizás de uno de los seres más antiguos, al menos de la zona que vivo yo. Está vivo desde mucho más antes que cualquier árbol, por más grande que sea de la zona. Que de hecho acá en la zona no había muchos árboles, pero quizás sí algún otro vegetal o lo que sea. Así que es realmente muy, muy añejo y está bueno verlo como de esa manera, ¿no? Es una planta que está bien vinculada al cultivo y al humano y que la mantiene viva desde esas épocas. Si esta planta hablara, nos contaría muchas cosas. Bueno, ahora, como ven, como les dije, es un frente que requiere muy poco mantenimiento y esa es la idea. O sea, no sumar mantenimiento a lo que ya teníamos que hacer. Así que tenemos acá una retama. Esta retama también es exótica. Con esta sí hay que tener cuidado porque esta sí puede ser invasora. Después tenemos acá un romero hermoso, gigante, fíjense acá. De acá está listo para sacar un montón de esquejes. Después tenemos acá un almendro que fue atacado por la hormiga el año pasado, que se van subiendo por las ramitas de ahí. Bueno, cuestiones de poda nada más. No me preocupa en lo más mínimo. Y acá tenemos una retama nana, que también esta, por ejemplo, podríamos empezar ya a darle una pequeña poda. Acá tenemos la carquejilla. Esta tenemos video en el canal también, que es muy buena para el hígado. La pueden agregar a sus infusiones. Y es una planta que es nativa, bien silvestre acá de la zona. Acá tenemos otra retama enana. Otra lavanda. Perdón, una lavanda. Y el cantero lo que tiene en el borde de abajo es una maderita. Así que en este caso ya no estoy cortando más por ahí. Acá se ve la maderita. Pero lo que hacía normalmente cuando las plantas eran chicas era cortar el pasto solo hasta la maderita. Y lo demás ya empieza un cerquito de piedritas. Entonces todo lo que es el cerco de madera, la contención, siempre está en buenas condiciones. Y acá aparece la que más llama la atención, que siempre digo lo mismo. Qué lindo poder tener esta planta en casa sin sentir que tenemos una planta que es exótica, invasiva. Porque esta es la cola de zorro, la cortadera, no sé cómo le dicen en tu país. Pero también le dicen Pampa Grass ahora y se puso de moda en todo el mundo. El tema es que sí, es una gramínea y en otra parte del mundo es exótica invasora. Pero acá es nativa. De hecho, recién lo pasé por encima. Acá en la zona no había árboles. Esta zona en la que nosotros vivimos, o sea, no había árboles que estén debidamente registrados. Quizás hace 100.000 años así. Había árboles. De hecho, hay algunos registros de algunos fogones que se encontraron algunos troncos de árboles que normalmente no se encontraban acá de forma nativa. Pero bueno, la naturaleza va cambiando, se va adaptando y hay un montón de plantas que biológicamente podrían estar acá, pero no se dieron las circunstancias nada más para que lleguen. Esas cosas nada más. Bueno, ahora es esto de que... Este es un pastizal. Y esta es parte del pastizal nativo pampeano. Y es preciosa. Y esa que está ahí en un costadito, cuando salía, salía rosa. Ahora ya se reguló con el resto de sus hermanas, pero era un rosa furioso. Y en este caso, este que está acá, fíjense cómo se armó el plumerillo ahí tan bonito. Acá. Ahí. Es realmente como muy, muy bonito. Y ahora les quiero compartir algo, porque me acuerdo que mi abuela me decía que era una planta que estaba en peligro de extinción. Digo, bueno, es raro decir que esta planta esté en peligro de extinción. Pero claro, mi abuela se refería a las zonas que van siendo como avanzadas por la civilización. Las zonas más como periurbanas. Y sí, empieza a desaparecer porque normalmente le empiezan a cortar los plumerillos para decoración. Entonces es como que la planta no podía propagarse y ahí empezaba como su merma. Pero más allá de eso, es una planta que se recupera muy rápido, porque justamente es una gran mini y se recupera rapidísimo. Bueno, y después para ya terminar, tenemos acá la que le decimos carda. Esta es una planta nativa también y que da un tubérculo abajo que es comestible. El tema de esta planta es que tiene muchísimas interacciones con muchísimos seres dentro del ecosistema. Uno la ve así como por fuera, como bastante llamativa, pero por dentro hay insectos que se meten, que viven, junta agua por distintos lugares. Así que es una planta como muy completa y nativa de acá. Así que lo que buscamos más o menos es un equilibrio entre los pastos nativos, típicos del pastizal, algunas plantitas como esta, la carda, y después todo lo que podemos llegar a tener en el jardín. Pero bueno, el pampa gras, como le decimos ahora en gran parte del mundo, pero acá es tipo cortadera o cola de zorro, es como una de las cosas más lindas que hay. Así que bueno, eso es un poquitito el frente y se los comparto porque hay veces que nos ponemos con los frentes y queremos hacer unos ligustros o cercos vivos que después llegan tanto en mantenimiento que nadie después los quiere hacer o no se puede invertir el dinero para hacerlo y se termina desbocando y terminan siendo árboles enormes, en el caso de los siempreverdes y esas cosas, y no termina siendo como muy agradable a veces, ¿no? Y no cumple su función porque después la planta deja de ser arbusto, pasa a ser árbol y tenemos un tronco que no tapa nada y la planta como que se fue para arriba, así que esa es un poquitito la idea y dejar algunos lugares de poca intervención. Y es acá donde entra el estanque, pero antes del estanque les quería compartir, acá tenemos las dahlias, tuvimos una tormenta bastante importante y algunas plantitas se cayeron. Ya está terminando su temporada, pero fíjense qué preciosas que son las dahlias, son unas flores hermosas realmente. Acá tenemos una que es color salmón, creo que esta es la más bonita de todas y ya está como terminando, ¿no? La expectativa en el proyecto, en nuestro caso, es poder dedicarle un poco más a la jardinería, ¿no? Porque estamos como muy enfocados en la construcción, esperamos ya el año que viene poder decir, bueno, terminamos la parte constructiva, que ahora tocan algunas reformas, no es que vamos a hacer mucho más, pero el salón, por ejemplo, que tenemos acá atrás, hoy en día es baño, cocina, comedor, y la idea es que sea más, una cocina comedor más completa, aparte que Facu ya está terminando, tiene que rendir los exámenes para recibirse de chef, y estuvo trabajando de chef en un hotel cinco estrellas todo el verano, recién lo recuperamos hace una semana que volvió a casa, y nada, volvió como muy cambiado, y ya veníamos haciendo eso, y decir, bueno, estaría bueno que tenga una cocina completa, como una mesada grande, como para poder cocinar, y le gusta, así que bueno, en principio eso es lo que queremos hacer con el salón. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más del tema, nos queda tiempo, y acá ya llegamos al estanque. Va a suceder algo con el estanque, en un futuro no es que lo vamos a desarmar ni nada, pero esta zona que está acá, la queremos transformar en un segundo estanque, con un desnivel, para que el agua pase por la cascada, que la vamos a modificar levemente, pasa a este estanque, y por desborde pasa al estanque que tenemos ahí, y se los quiero compartir, porque en su momento surgió como un estanque natural nativo, y tiene bastante realmente de nativo, hay video también en el canal donde lo describo con lujo detalle todas las plantitas que tiene, y este año lo que hicimos fue agregar una plantita, que ahí la pueden ver en el fondo, acá le decimos camalote, en gran parte del mundo se lo conoce como jacinto, y es una planta que afortunadamente también es originaria acá de América del Sur, no de todos los cauces de agua, esto tiene que ver con hacia dónde van los cauces de agua, por supuesto, que más hacia el norte no era frecuente, y hoy en día ya la han llevado incluso a muchos espejos de agua, donde está haciendo desastres, porque esta sí que es invasora, acá no vendría a ser exótica invasora, es parte del ecosistema, pero en algunos lugares se vuelve realmente muy problemática, porque crece tan rápido que daña al ecosistema severamente, así que hay lugares en Centroamérica que están siendo muy afectados por el camalote, o jacinto, o no sé cómo le dirán en tu país, y también en Europa desde hace mucho tiempo está generando muchos inconvenientes en los cursos de agua. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta planta? Tiene una capacidad de filtrar el agua, que la tienen pocas plantas, así que este año pusimos el camalote en invierno, que parecía que estaba muerto, en muy pocos meses cuando empezó el calor se puso así de grande, y hoy día puedo decir que la bomba de aire casi no la tengo que usar, la cascada no es necesario que esté encendida, y todo gracias al camalote. Ahora, el camalote fue seleccionado por la NASA en aquel momento cuando se eligieron varias plantas por distintas funciones, algunas que purificaban el aire, varias plantas que purificaban el aire, o que tienen la resistencia necesaria como para poder en el día de mañana utilizarse en otros planetas, bueno, nada, como divagando un poco por ese tema, y el camalote fue elegida dentro de las que tienen la capacidad de potabilizar, mayor cantidad de litros de agua por día, cada planta más o menos 80 litros de agua por día. Ahora, yo no les quiero decir que ustedes agarren agua contaminada, pongan un camalote y se la pueden tomar, no, para nada, simplemente que es una planta que puede ser utilizada para biofiltros, justamente para hacer que el agua sea bebible, pero no es solo de la planta, hay que establecer todo un sistema de filtros, y con cabeza y con análisis de agua, por supuesto de por medio, se puede llegar a consumir. Así que bueno, ahí tenemos el camalote, y para los que no conocen, en permacultura tenemos lo que son zonas y sectores, y en este caso las zonas varían, depende de su intervención que nosotros tenemos en el espacio. Entonces tenemos toda una zona de por ahí, ese borde que nosotros no vamos nunca, salvo por algún mantenimiento que tengamos que hacer por alguna manguerita, porque hay un riego por allá en la esquina, que tengamos que hacer. Entonces en tal caso sí nos metemos por ahí, pero es acá donde se refugian un montón de seres que durante el verano se reactivan, y pueblan la huerta y gran parte del resto de nuestro jardín. Y acá por ejemplo, es el refugio de las mantis religiosas, mamboretado, como le digan en tu país. Bueno, normalmente uno las encuentra por ahí, entre esos pastos, entre este filtro que tenemos por acá, y son zonas donde se refugian. Aparte, por supuesto que tenemos agua, y este año tuvimos la visita de un nuevo ser, que es una arañita, que no creo encontrarla hoy porque empieza a ser su telaraña un poco más como a la noche, pero que limita el acceso de los mosquitos al agua. Y ahora decís, ¿pero solo la araña limita el acceso de los mosquitos al agua? No, una vez que el mosquito intenta poner sus larvas en el agua, acá tenemos más o menos mil madrecitas, son unos peces que comen larvas de mosquito, plantitas y un montón de cosas más, no son dañinos en lo más mínimo, ahí se pueden ver como burbujitas, son estos peces que se están moviendo en este momento, y no dejan un solo mosquito. Realmente son muy eficientes. Y también tenemos, en otros países, hay otros de colores que son peces guppi, y bueno, hay un montón de peces que comen larvas de mosquito. Bueno, así que en el estanque no es ningún problema para los mosquitos. Los mosquitos vienen por las piletas con poco mantenimiento, las albercas, como le digan en tu país, tachos, e incluso algunas plantas que tienen la capacidad de juntar agua entre los tallos, ahí también se pueden criar, pero bueno, no sería ese el caso. Y después tenemos 15 carpas, koi y 3 viejas del agua. Son unos bagres bastante feitos. Ahora, les quiero compartir algo. Resulta que este no es el único estanque que planificamos para nuestro espacio. El otro estanque, se los voy a mostrar la zona que ya está delimitada atrás para poder hacerlo, y en su momento dijimos, vamos a poner peces koi para el día de mañana, incluso poder decir, bueno, tengo un pequeño emprendimiento de peces koi, lo que sea, como para aprender y divertirnos un poco con ese tema en particular. Aparte son muy bonitos. El tema es que un pez koi adulto, de unos 30 centímetros, 25 centímetros, puede salir a razón de 60 mil, 80 mil pesos, tipo 80 dólares más o menos, 100 dólares, 60 dólares, más o menos por ahí, es lo que puede llegar a salir un pez adulto, cada uno. Y nosotros lo que hicimos fue comprar los chiquititos, años antes, o sea, un año antes, y quizás dos años, tres años antes de hacer el estanque definitivo, porque dijimos, bueno, los compramos chiquititos, como todavía no tenemos apuro de hacerlo, cuando llegue el momento van a estar grandes. Y este verano ya estuvieron alcanzando más o menos tamaños de 20, 25 centímetros, así que estuvimos ahorrando en peces, ¿no? Mucha gente habla del bitcoin, pero poca gente habla del pez koi. En realidad sí, en Japón es conocido que la gente adquiere peces koi y los mantiene en ambientes controlados, muy cuidados, y hacen como sus ahorros en peces koi. Pero bueno, no era la idea, pero bueno, fue creciendo, ¿no? Hagan sus números, tenemos esa cantidad de peces acá. Así que digamos que nos salió bien el ahorro, el ahorro en peces koi. Bueno, así que ahí viene el estanque. La idea, como les dije, es poder tener acá otro estanquecito y que desborde en ese estanque de ahí y con eso ya estaría. Bueno, ahora les voy a mostrar algo que también es bastante divertido, y es que realmente a la huerta no le pudimos prestar tanta atención. Tuvimos algunos cultivos que no nos fueron muy bien y no perdimos mucho tiempo realmente. Cuando la cosa no funcionaba dijimos, bueno, vamos a poner calabaza, vamos a poner zapallo, vamos a poner plantas que crezcan solas, que mientras nosotros estamos trabajando, nosotros tenemos que ocuparnos de regar y que te da buena cantidad de alimento. Y es un poco la estrategia que recomiendo siempre que alguien empieza en un terreno nuevo, que compró un lote y quiere hacerse la casa y quiere producir alimento al mismo tiempo. Si nos vamos con cultivos que requieren mucho trabajo, atención a las plagas y esas cosas, es probable que no tengamos mucho éxito. Pero si de repente ponemos calabaza, zapallo, melones, maíz, vamos a tener un rendimiento. Zapallito también, zucchini, todo lo que son las familias, las cucurbitáceas, vamos a andar como muy bien. Y acá tenemos unos zapallos, acá un zapallo princesa, ahí arriba del techo, ahí se ve más o menos. Y acá tenemos otro, en este caso es un butternut o un zapallo anco, que no lo quiero sacudir porque todavía le falta un poquitito. Acá tenemos otro, este me parece que ya está. Y lo que hicimos fue poner las plantitas ahí en la base de los troncos, de lo que es el alero. Y ya está. Este es el truco que nosotros usamos, tenemos unos cañitos de PVC cortados, estos que están acá. Ponemos ahí, ponemos un poquito de compost y las semillas directamente acá. Porque estas plantas crecen rápido si las sembramos de semillas, si las ponemos de plantín crecen más lento. Así que cuando vimos que la huerta no funcionaba, pusimos de semilla y pudimos tener una cosecha y estuvimos comiendo bastante. Y acá tenemos kale. Y tenemos un temita en la huerta. Y es que, como le dije la otra vez a Santi, un chico que vino el otro día que estuvo con el equipo de Sebastián construyendo el invernadero, le decía, donde hubo huerta, semillas quedan. Como dentro de donde hubo fuego, cenizas quedan. Bueno, donde hubo huerta, semillas quedan. Y están brotando lechugas, kale, varios tipos de kale por todos lados. Y acelgas incluso también, porque son plantitas que van persistiendo. Y está bueno poder observar eso, decir, bueno, cuáles son las plantas que a pesar de que yo no estoy haciendo mucho, persisten. Entonces prestarle atención a esas, principalmente para el consumo de hojas verdes, que son las que traen más veneno y donde podemos justamente contaminarnos más con su consumo si no es orgánico. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Y bueno, nada, tenemos nuestros zapallos, calabazas. Y también sucedió que en un momento dije, bueno, voy a poner zapallito, zucchini y pepino. Y en parte me vino pepino y en parte me vino melón. Así que sin querer sembré melones. Sembré pepinos y salieron melones, digo. Bueno, cosas divertidas de la huerta. Acá tenemos la carqueja. Esta es la carqueja amarga. Esta es la carqueja trimera. Que realmente es preciosa. Ahora estaba viendo de atarla un poquitito para que se vaya un poquitito más para arriba. Y fíjense, Fortu, acá está Fortu. Bueno, Fortu está con un temita ahí en las caderas que se le están empezando a ceder. Pero el tipo es mi sombra. Me acompaña a todos lados. No lo puedo evitar, ¿no, Fortu? Él me acompaña. Ah, y otro que me acompaña mucho es el gordito. Acá está. Él también siempre está conmigo y quiere mimos y esas cosas. Así que es el compañero de mates y aventuras. Bueno, ya habrán visto el camino, ¿no? Esto es la novedad. Conseguimos ladrillos y nos hicimos estos caminos que realmente son bien, pero bien anchos y que tienen un recorrido. En principio están todos inclinados, así, para que el agua corra, no están rectos. Porque nosotros tenemos un desnivel en nuestro terreno que es por allá atrás desde esa punta hasta la punta de allá abajo, cuatro metros. Así que realmente los caminos los estábamos necesitando porque nos estábamos patinando mucho. Y lo que sucede también es que en nuestro caso, y bueno, seguramente quizás en nuestro caso también, tuvieron, tienen o tendrán en algún momento algún familiar que tiene movilidad reducida. Y en nuestro caso tenemos un familiar que tiene movilidad reducida y está con una silla de rueda y las veces que vino acá fue como bastante complicado porque no podíamos hacer que llegue más de ese rinconcito. Y también nuestra idea es en un futuro poder abrir nuestro espacio y como compartir un poco más el proyecto. Eso cuando ya esté un poco más terminado. Y los caminos son importantísimos para que la gente pueda desplazarse y al mismo tiempo por los lugares donde nosotros decimos que hay que desplazarse para no irse por algún lugar y de repente tropezarte o donde hay que estar básicamente. Poder compartir desde la propuesta que nosotros querramos hacer. Así que hicimos los caminos. En este caso son como dije todos inclinados para que el agua escurra hacia afuera y no llegue hacia las paredes. Y acá vamos a tener lo que era antes la rotonda manzanilla. Vamos a tener unos puntos cardinales. O sea, tengo que sacar estos patitos que crecieron acá y pongo los puntos cardinales. Ahora, no tengo el grabado de cuando lo hicimos porque realmente hacía mucho calor. Fue una oportunidad que tuvimos. Vino nuestro amigo El Pela y lo empezamos a hacer juntos. Pero les puedo decir que básicamente es retirar la parte de pasto que hay abajo. Ya había, la tierra ya estaba compactada porque son los mismos caminos que teníamos nosotros. En algunos casos incluso había ya como unos baldosones que habíamos hecho. Pusimos plástico, plásticos reciclados de 200 micrones, silobolsas viejas, lo que sea. Después pusimos un colchón de polvo de piedra que el polvo de piedra es esa como arenita que está por ahí. Y arriba de eso fuimos acomodando los ladrillos entre las juntas más polvo de piedra y después para terminar lo que sería arena que es la arena que les mostré que tenemos adelante y cemento. Una de cemento, tres de arena, lo fuimos barriendo hacia las juntas y ya está. Y todavía nos queda hacer bastante trabajo de juntas. No hicimos ni la mitad pero es para que no se estén moviendo los ladrillos. Así que ahora venimos, tenemos un sector acá para poder tomar mate en el verano. Acá el señor quiere entrar a comer. Pase señor. Muy bien. Básicamente acá ponemos las reposeras cuando terminamos de trabajar durante el verano. Y lo que hicimos también fue retirar las patas de elefante de la construcción. con la pata de elefante son las piedras que estaban todo en el lateral. Así que retiramos todas las piedras de todo el lateral y lo dejamos de esta forma. Ahora tenemos que tener cuidado porque no está terminado a lo que tenemos. Un tema que no teníamos antes por supuesto es la sube humedad de cimientos. Así que tenemos que cortar un poquitito y poner alguna pata de elefante pero más chiquitita. No hace falta que sean las brutas piedras que teníamos antes que realmente eran enormes. Así que tuvimos que hacer una reparación acá también y nuevamente aplicamos el revoque a la cal y fíjense este es con cal hidratada que les comparto que es el que estamos usando ahora y este es con cal hidráulica. Casi no se nota el tono pero la cal hidratada es un poquitito más blanca como para que tengan en cuenta la diferencia. Y acá lo mismo ven sacamos todas las piedras hicimos todo el revoque a la cal y ya está. Ahora me estuvo surgiendo algunos comentarios respecto del revoque a la cal incluso en una asesoría que di hace un tiempito porque si doy asesorías uno a uno está todo en nuestra página o sea nuestra página www.permaculturaholistica.com ahí pueden ver nuestros servicios tenemos un montón de cursos para que tomen asesorías uno a uno conmigo para proyectos específicos de biodigestor de construcción techos vivos cuestiones así bueno y una asesoría fue una casa que no se había podido terminar y faltaba la última etapa de revoque si había algunos problemas con unos descajaramientos algunas roturas lo que sea la recomendación por supuesto el revoque a la cal y también es lo que quería la persona hacer pero hay una confusión a veces que me la hacen bastante y es que ¿cómo impermeabilizar esta pared? ¿o cómo te fue con el revoque impermeable a la cal? no, el revoque a la cal no es un revoque impermeable y en las construcciones de tierra esta es una construcción de tierra hecha con tierra con la tierra que tenemos bajo nuestros pies no es un revoque que busque impermeabilizar porque si nosotros impermeabilizamos las paredes de barro lo que sucede es que terminan haciendo globos y se termina cayendo el revoque es como que se empieza a inflar y se cae así que es simplemente revoque a la cal y permite que la pared respire las construcciones de tierra necesitan respirar y después hay una serie de revoques ahora que se puso como bastante de moda aunque no lo termino de entender bien porque algunos lo hacen con huevo otros lo hacen con aceite otros lo hacen con cera y es jabelga el jabelga es un revoque que lleva estos como aditivos liposos no estoy muy de acuerdo con el uso de eso porque el día de mañana cuando tenés que repararlo te cuesta más que pegue uno pero bueno cada uno va probando las técnicas que quiere respecto de los revoques pero a un amigo se lo hicieron sin eso le pusieron clara de huevo si la clara de huevo ayuda a impermeabilizar un poco pero así todo se les cascaró y lo terminó siendo el revoque a la cal porque nada las casas necesitan alero esto es muy importante que tenga un alero grande ahora les muestro este alero como viene porque es el alero de piedritas pero bueno a tener en cuenta este tema del revoque a la cal no es impermeabilizar la casa no buscamos impermeabilizar la casa lo que buscamos es que respire que absorba y te absorba justamente la humedad de adentro del interior es eso nada más así que bueno aclaro eso por las dudas porque hay gente que busca el revoque impermeable perfecto no este no es impermeable si se moja se humedece y cuando le da el sol o los días se va secando y está bien y no es que la la pared adentro se te va a humedecer y se te va a pudrir no, no, nada de eso no tiene nada que ver bueno ahora les muestro subo acá acá tenemos más zapallo zapallo princesa creo que le dicen a este y acá tenemos el alero de piedritas este alero tiene tres años ya acompañándonos no se nos caen las piedras está todo perfecto algún detalle que tengo que ajustar por allá el plástico arriba que le puse grampas en su momento y tengo que ponerle como si fuese una alfajía y ahí está el alero de piedritas ahora comparto esto porque perdón la desprolijidad de ir y venir con la cámara comparto esto porque cuando saqué el video del techo de piedritas que muchísimas gracias por verlo y por tenerlo en cuenta no es algo que haya inventado yo en lo más mínimo pero sí durante cuando hice este alero que está el video en el canal lo dejo también en la descripción los materiales que usé acá son tabla de una por tres la tablada en vez de machimbre de media pulgada y así todo se la super banca pero cuando les compartí el techo de piedritas que ese es el que se hizo viral no este este tiene bastantes vistas igual también estamos hablando de que quizás cuadruplique o quintuplique los materiales porque en el video aclaro al principio que estos techos de piedritas se pueden transformar en techos vivos pero este yo no lo puedo transformar en un techo vivo porque no tienen los materiales que puedan soportar la carga de un techo vivo sin embargo el de atrás está pensado justamente para techo vivo y es por eso en vez de hablar de uno por tres o un dos por cuatro o uno por cuatro estoy hablando de dos por seis de machimbre de una pulgada y estas cuestiones y por supuesto que eso termina encareciendo más el material pero acá también hay un tema hay gente que dice no Martín eso es carísimo que estás diciendo la chapa más barata no la chapa no termina siendo más barata porque la chapa no es eterna los tornillos se terminan desgastando las gomas empiezan a haber filtraciones hay que ver si el tornillo se lo pusieron bien o lo pusieron de costado entonces empezaba a tener problemas si le cae algo arriba a la chapa la chapa se termina oxidando por más que sea de zinc alumno o lo que sea se oxidan igual entonces como que tiene problemas a largo plazo sumado a que son muy ruidosas y que el sol los afecta los empieza a mover y tiene como un juego en este caso no yo considero que el techo de piedritas es muy superior al techo de chapa pero los materiales hay que moverse para conseguirlo y ya les voy a contar mi experiencia con el invernadero uno no puede hacer un presupuesto sentado en una silla desde la comodidad de su hogar por mercado libre decir ah el techo es caro a ver yo estaba consiguiendo machimbre de pino a un valor que era bastante y terminé consiguiendo machimbre de eucalipto que es mejor y que no necesita tanto tratamiento al mismo precio que el de pino cuando en realidad debería haber pagado un 50% más quizás después el tema de la madera uno puede hacer un cálculo y decir no 2 por 6 no es necesario quizás 2 por 4 me alcanza o 2 por 3 o lo que sea pero eso ya requiere de un cálculo que hay que hacerlo y eso te puede ahorrar materiales quizás machimbre de media pulgada también lo puedas utilizar y no tengas ningún problema y el tema de los plásticos de 500 micrones si uno busca otra vez por mercado libre plástico de 500 micrones en un tramito que yo quiero va a salir carísimo pero un rollo por ejemplo del que uso yo sale 200 dólares 200 dólares pero tiene 30 metros por 4 metros 30 estamos hablando de 120 metros un poquitito más metros cuadrados por 200 dólares o sea 200 mil pesos tenés para hacer todos los techos de tu casa incluso podés ponerle doble capa si querés podés hacer los bancales wicking bed podés hacer estanques podés hacer realmente lo que quieras con esa cantidad y de hecho son plásticos que se utilizan para techos normalmente y hay una versión que es para piso directamente para hacer galpones de forma rápida incluso comedores con un alto tránsito de estos plásticos pero ya son mil micrones en ese caso así que la recomendación es quieren más barato para hacer los techos busquen hacer compras comunitarias compren por rollo caminen y como decía acá una argentina en la época de los 90 creo que a principios de 2000 también Lita de Lassery decía camine señora camine y hoy más que nunca hay que caminar para buscar precios ya vamos a llegar al invernadero pero les adelanto que terminamos poniendo chapa la canalada y la terminé pagando menos de la mitad de lo que fue el primer precio que conseguí pero por qué porque me moví porque mandé mensaje a todos lados pidiendo presupuesto hasta que conseguí o casualidad uno que normalmente le compro materiales acá en la zona y la conseguí a menos de la mitad de precio y para quienes nos ven desde afuera o sea desde fuera de Argentina Argentina está atravesando por un tema realmente con los precios que es que uno no entiende realmente lo que valen las cosas hay como mucha mucha confusión y para que sea una idea las chapas estaban más baratas en Chile que acá en Argentina con una economía totalmente devaluada y todo bueno acá salían como mucho más caras al final las terminé consiguiendo casi al mismo precio pero hay un hay un tema de precios que el que me ve de Argentina sabe lo que estoy hablando no voy a entrar como en detalles específicos pero es un como una catástrofe de precios esperemos que se acomode en algún momento porque uno ya no tiene referencia de nada y mucho más la gente que brinda servicios o que tiene productos es como que no sabe realmente a cuánto vender las cosas y durante meses incluso o un mes al menos desapareció en de stock todos muchos de estos materiales desaparecieron así que no había referencia no había stock no había nada así que bueno las conseguimos ya está fue una inversión decidimos poner nuestros ahorros digamos en este invernadero porque para nosotros es una herramienta de trabajo también ¿no? para poder generar contenido pero bueno ahí les muestro un poquitito más ahora conclusión busquen precio no se queden con la idea de que algo es caro porque lo vieron en Mercado Libre o en una plataforma busquen precio asóciense con otras personas para hacer una compra colectiva y ahí les va a salir mucho más barato que el techo de chapa así que bueno eso ahora y por eso también la chapa hice esa conversión en ese momento se había ido así precios fiderales después se ajustó un poquitito y bajó un poquitito bueno ahora sí vamos al invernadero y ya les voy a compartir algunas novedades bueno este invernadero es parte de un proyecto que vengo spoileando hace años pero que se fue modificando con el correr de los tiempos y es el lo que en un principio surgió como un proyecto acuapónico incluso fuimos a la Universidad de Mar del Plata con Nahuel que nos hizo una visita hasta el video en el canal también vimos el tema de los peces y un montón de cosas pero incluso ustedes nos compartieron el tema del exceso de calefacción que hacía falta para poder cultivar tilapia por así decirlo es muy frío acá realmente acá crece bien el bagre puede crecer la carpa con mucha energía puede crecer la trucha también pero bueno son peces que requieren como demasiada energía y cuando haces el costo energético y la contaminación que eso genera no me daban los números no era un proyecto permacultural en lo más mínimo y ahí empecé a investigar con la zamponia y un montón de cosas hasta que llegué como les dije a la vermiponia o a la lombriponia que reemplaza los peces con todos los problemas que tiene por lombrices ahora también podemos decir que la acuaponía la gracia de la acuaponía justamente es cultivar peces para los peces y que las plantas que te dan estos sistemas vendrían a ser un excedente es lo gratis pero bueno no era mi idea básicamente y yo las lombrices las puedo criar y las puedo vender también no es que no voy a obtener un rendimiento si yo no quiero y el kilo de lombriz sale mucho más que el kilo de tilapia como para que se dé una idea también ¿no? ventajas no tienen problemas de enfermedades como tienen los peces no hay que andar utilizando antibióticos ajustes de pH porque si no se me mueren los peces y un montón de cosas más y soportan mucha menos temperatura los peces las tilapias ya con un sí con menos de 10 grados ya empiezan a tener problemas serios en su salud y morir y las lombrices no mientras que el agua no se congele mientras que la tierra no se congele la lombriz va a estar viva y también soportan rangos de temperatura bastante altos también así que en este caso las lombrices no las estaría poniendo acá el sistema estaría como más afuera y atraviesa agua por ellas se genera como una especie de humus líquido de lombriz no sería exactamente el término porque al mismo tiempo arrastrar exibiados eso va a unos tanques con un oxigenador que es de muy bajo consumo no es el que tengo yo en el biodigestor y a partir de ahí todo eso circula por un circuito que estaría metiendo agua en las macetas wicking bed las wicking bed son las macetas que les comparto autorriego en el canal funcionan excelente y una vez que conocí el sistema me pasé directamente a wicking bed porque el rendimiento es exagerado y lo que vamos a hacer es tener algunas camas de cultivo wicking bed con este sistema vermipónico y también vamos a tener camas de cultivo wicking bed en el exterior wicking bed con wicking bed vermipónico perdón entonces lo que vamos a hacer es desarmar gran parte de estos bancales utilizar la madera que está bien para los bancales del interior y hacer menos bancales acá pero más eficientes con el sistema vermipónico entonces lo que buscamos acá es poder recuperar un poco el jardín poder tener algunas plantas que sean más ornamentales plantas que sean para atraer principalmente a insectos benéficos mariposas abejas nativas y varios seres más que no tienen mucho espacio en la zona entonces generar las condiciones para que ellas puedan estar ahí y es por eso que quizás los bancales bajen más o menos a la mitad en su presencia acá tenemos algunos cultivos les muestro un poquitito ahora volvemos al invernadero pero como les decía la selga que crece sola acá tenemos una selga ahí tenemos otra ahí tenemos otra esta es la última plantita de berenjena que tenemos esta es una huerta sin prestar atención acá tenemos los melones hay cinco melones acá tenemos otro otro tenemos por ahí otro tenemos por ahí otro ahí ah seis melones y acá un zapallo y lo que sucede también es que ya tenemos los bancales como muy invadidos con gramínea con ipomea también que nos enrida todos los cultivos esta plantita que está acá así que es parte también del proceso de decir bueno desarmamos todo volvemos a empezar con otros bancales y ya está pero lo importante es poder utilizar toda esta madera que está acá al menos las que están las dos más de arriba las podemos utilizar y ya las de abajo hay que ver algunas sí otras no van a ser en medio como guabi-sabi y acá esto que les decía donde hubo huertas semillas quedan fíjense como empiezan a brotar los kale este es el kale dinosaurio y así como ven esto hay lechugas por todos lados kale y son plantitas espontáneas que empiezan a crecer en esta época y que van a ser las pioneras también en el invernadero porque las voy a ir sacando y las voy a ir sembrando en otro lugar así que bueno ese es un poquitito el futuro de la huerta la vamos a achicar un poquitito esta es la lombricompostera wicking bed que sigue haciendo su trabajo la población de lombrices de acá va a ser la que va a ser la pionera en el sistema permipónico y acá tenemos la maceta wicking bed que es la que les recomiendo les dejo el video en la descripción que fue maravilloso realmente porque durante el verano con el calor que hizo y toda la historia una sola vez tuve que rellenar el reservorio contra estar luchando con el riego con este incluso con el sistema con el gotero con lo que sea no me daba abasto la cantidad y termina gastando mucha más agua y lo que quiero es gastar menos agua poder utilizar quizás lo que recibo de agua es lluvia nada más para poder regar y creo que sí creo que lo voy a poder conseguir porque los sistemas wicking bed y encima vermipónicos ahorran hasta un 80% de agua y tiene que ver un poquitito con el cuidado del recurso que tenemos que hacer teniendo en cuenta que el agua de pozo tampoco es la mejor para regar y el agua de lluvia estaría como en óptimas condiciones bueno ahora les comparto un poco como es el tema de la ventilación acá en el octógono en el octógono en el invernadero en principio es un invernadero que es bastante alto eso es importante como para poder tener el calor lo más arriba posible si es muy bajito tenemos el calor como acá en la cabeza y es como muy complicado poder cultivar si en invierno y momentos muy fríos pero cuando hace mucho calor directamente ya no podes estar ahí así que tenemos la altura es bastante importante creo que son 3 metros y algo 3 metros 50 capaz y ahí tenemos una abertura esto es una abertura tipo pivot hace así y ahí tenemos otra en la parte más alta ahora tiene unos tornillos para que no se mueva porque tuvimos más que nada por las tormentas y esto que nos está golpeando tenemos esas dos aberturas después más allá de la puerta tenemos esa que está ahí es una hoja de ventana que se abre esta también se abre y son las que dan hacia el noroeste y estas que están acá también se abren ah les puse estos estos hilos y estos tacos para que no estén golpeando son las que dan hacia el sureste básicamente así que con eso estaríamos teniendo una ventilación cruzada estos serían todos paños fijos que pueden ser de algún material transparente y en algunos lugares serán fijos directamente para poder poner estantes quizás así que esté capaz que sea estante bueno veremos tengo que diseñar algunas cositas y en esa zona tendría una mesita de trabajo más que nada para poder compartirles contenido que tenga que ver con los cultivos y tengo que hacer una mesita alta también para poder trabajar parado porque no quiero estar todo el día sentado porque realmente no es mi objetivo en la vida estar todo el día sentado así que poder trabajar parado para mí también es importante y bueno me falta pintar acá hicimos esta forma tan bonita que también hay que recubrir quizás usemos policarbonato alveolar es una opción que es bastante económica y duradera ya que no estaría recibiendo el impacto del granizo y estas chapas están buenas soportan un poco el granizo más que el plástico finito pero por supuesto que si algún día tenemos la desgracia de tener un granizo muy fuerte estaríamos teniendo inconvenientes así que es una inversión que nosotros estamos haciendo para poder generar contenido por supuesto para el canal para poder estar más cómodos grabando videos me ha pasado de estar tiritando de frío y disimulando para que no se vea en la cámara el frío que estaba pasando y muchas veces también sucede que hay tanto viento que ya hasta se me satura el micrófono y he perdido muchos videos justamente por que no da abasto el micrófono se satura se silencia entonces yo estoy hablando y no se escucha nada así que poder trabajar acá para mí es un logro importante es un avance en el proyecto y una mejora por supuesto en la calidad de contenido y al mismo tiempo considero que es un proyecto muy innovador porque este sistema vermipónico cuando está desarrollado puede ayudar en la reconversión de muchos sistemas hidropónicos que son los que utilizan químicos agregados en bidones y un montón de cosas más así que el día de mañana quizás en algunos años cinco años quizás diez años estoy pudiendo colaborar justamente a la reconversión de estos sistemas que para que se den una idea en Europa creo que el 80% de los vegetales que se consumen en los hogares de la gente ya son de sistemas hidropónicos tengamos en cuenta que hay muchos lugares donde el espacio es reducido y hay que aprovechar la superficie para poder cultivar y los sistemas hidropónicos y en invernaderos son nueve veces más productivos que los sistemas a tierra y la tierra utiliza los sistemas terrícolas terrícolas por así decirlo ni que fueran marcianos utiliza mucha superficie y desde mi punto de vista la superficie hay que dejarla para la naturaleza no tanto para actividades humanas así que llegará el día que quizás seamos tan eficientes cultivando como sucede en Holanda por ejemplo que podamos devolver gran parte de la tierra a la naturaleza como corresponde y ahí ya dejarla que se desarrolle correctamente pero bueno creo que el sistema vermipónico va a ser un granito de arena importante y que lo van a poder ver acá el proceso paso a paso durante todos estos años y yo estoy muy contento de poder compartirlo con ustedes así que bueno vamos a ir desde el principio ahora otra cosita me desvío un poco del tema huerta tema construcción tema invernaderos los invito también a que dejen su like que se suscriban al canal el 80% de la gente que ve mis videos no está suscripta mi objetivo este año es poder llegar al millón de suscriptores lo vamos a conseguir más para fin de año antes bueno veremos ya veremos pero estamos ahí nomás de llegar pero bueno si mucha gente no se suscribe y mucha gente quizás porque lo ve desde la tele así que cuando termina el video agarra el teléfono celular y se suscribe o desde la computadora también se pueden suscribir les recuerdo que es gratuito y también tienen la posibilidad de unirse a miembros donde si ustedes hacen alguna pregunta en cualquier video porque es la única ventaja que tengo yo voy a agregar más yo les voy a responder pero estoy acomodando la cámara acá para poder compartirles algo bueno ahora tema salud ¿no? nuestro canal es permacultura holística de hecho Aldana en la plataforma Instagram comparte la otra parte de la permacultura que es más integral que es más del desarrollo y en este momento también está más enfocada en lo que es el emprendimiento porque es donde fallan muchos proyectos con permacultura y en la parte comercial la parte de emprender podemos ser muy buenos cultivando pero muy malos ofreciendo los cultivos y en algunos casos hasta podemos llegar a tener vergüenza o timidez de ofrecer nuestros servicios o nuestros productos que hacemos con tanto cariño y con tanto amor así que esa es la parte que más se encarga Aldana y yo estoy más en la parte de mostrar la construcción mostrar la huerta y otras cosas y también como les dije en la pestaña de comunidad les quiero traer un poco más de contenido de salud en la tiene que ver con la permacultura también la permacultura tiene una flor de ámbitos de aplicación y uno de ellos justamente es bienestar salud y bienestar espiritual ¿no? ahora la parte espiritual como cada uno lo lleve pero el tema de salud es algo que me viene golpeando la puerta hace mucho tiempo tengo videos de plantas medicinales eso está bien pero de qué me sirve a mí solo hablar de plantas medicinales cuando físicamente estoy destruido cuando mi postura es un desastre esto recién les decía ¿no? yo quiero estar parado trabajando de hecho durante muchos años estuve parado trabajando parado y sentado tener la posibilidad de pararme y sentarme ¿no? cuando trabajaba en informática teníamos islas de trabajo altas y eso está bueno porque te invita a estar en movimiento constantemente y hace un tiempo hablando con Mauricio de la huerta de Chloe que nos vino a visitar hace un año ya creo sí, un año que nos vino a visitar por ahí hablábamos ¿no? de que para mí la congruencia la coherencia es muy importante y yo no les puedo compartir un video de una huerta o de un invernadero o de una construcción si yo no lo practico porque desde la práctica salimos de la teoría salimos de la idealización que tenemos de un montón de cosas y eso nos da como información concreta o sea experiencia el saber la sabiduría viene de ahí de poner las cosas en la práctica y son cosas que les puedo compartir ¿no? y yo le decía yo me siento muy incongruente o sea me sentiría muy incongruente hablando de salud y no salgo a hacer deporte ¿no? entonces en ese momento estaba saliendo a andar en bicicleta estaba saliendo a correr era un proyecto que se los quería compartir en un momento pero por un exceso de confianza y una exigencia física mía estaba muy bien en el área más bien de cardio o sea podía ya estaba llegando a correr 10 kilómetros me exigí de más tuve una lesión por un sobreesfuerzo por una fatiga muscular por roce o por lo que sea a los dos días de salir a correr me inflamé me quedé torcido estuve dos semanas y media en cama y después meses con quinesiología y tratamiento para poder recuperar la movilidad y tener el cuerpo que necesitaba para poder avanzar en mis proyectos ahora lo que ustedes ven acá que ahora les voy a mostrar cómo está la oficina es una oficina que hicimos con paneles ZIP que es una construcción muy simple muy rápida de hacer el invernadero también lo hicimos con madera y en este caso llamé a mi amigo Sebastián Roselo del equipo bueno él tiene un proyecto que se llama Casas Nómades y le dije mira me lesioné no puedo avanzar con la construcción con tierra yo solo quería hacer con tierra cómo lo podemos hacer y empezamos a hablar de técnicas construcción en seco estaba hace varios años ya con la construcción en seco estuvo mucho tiempo en la bioconstrucción también decidimos hacer este proyecto y de alguna forma terminamos avanzando la verdad Sebas gracias porque llegamos a término con lo que queríamos hacer y también sepan que nos demoramos un poquitito más porque a Sebastián lamentablemente en el verano le robaron todas las herramientas de trabajo algo que me da mucha bronca es que roben a la gente trabajadora y mucho más sus herramientas porque es como cortarle las manos básicamente se hizo una colecta entre mucha gente juntamos dinero y pudo recuperar gran parte de sus herramientas de trabajo pero bueno eso fue parte un poco de la demora así que bueno gracias Sebas gracias a todo el equipo que estuvo presente acá nos dejaron acá su cariño con algunos dibujitos y algunas cositas por acá así que gracias a todos y bueno les decía el tema de la salud más allá de no estar en condiciones de poder construir si pudimos avanzar contratando gente para poder realizarlo y eso también tiene que ver con la parte que se enfoca Aldana como el proyecto se puede sustentar y puede avanzar a pesar de que nosotros quizás no estemos en las condiciones óptimas en un momento después de la lesión después de salir a correr empecé a salir a caminar empecé a hacer un montón de cosas mejoré muchísimo mi alimentación nuevamente me propuse bajar 10 kilos en su momento porque ya me estaba empezando a sentir un poquitito mal todo me costaba bastante y de repente veo Octavio un cursante de nuestros cursos te mando un saludo Octavio todavía nos debemos el encuentro presencial y lo vi que estaba haciendo ejercicio con unos palos digo ¿qué es eso que está haciendo? qué bueno que está lo importante cuando hacemos ejercicio es que nos motivemos a hacer ejercicio y en este caso conseguí me hice esto con palos estos son palos de 3x3 que los los ligé los corté me hice los mangos y me hice estos que son de 1,2 kg por ahí 1,3 kg casi y estos que son de 500 gramos que son los que usa Oraldana y UMA principalmente y ahora conseguí alguien que hace directamente palos de distintos otros pesos y distintas formas que los hace con la máquina con el torno así que bueno encontré esto y realmente es una técnica muy ancestral de hacer ejercicio lo pueden buscar como clavas persas clavas indias esto también durante la ocupación de Inglaterra en las indias lo tomó y lo transformó en las kluvels y un montón de básicamente son clavas no sería malabares ya les muestro un ejercicio pero tenemos esta por ejemplo que es pesada esta de 6 kg esta es otra dinámica y también hay masas hay un montón de ejercicios muy antiguos muy ancestrales que eran como de los guerreros de la antigüedad y cuáles sean las necesidades de los guerreros de la antigüedad también poder como lanzar fuerte poder levantar un escudo una espada lo que sea y por supuesto que eso en lo que es huerta también ayuda mucho para poder manejar determinadas herramientas de huerta entonces me hice estos dos palos de 3x3 y hay ejercicios que son muy simples esto fortalece mucho todo lo que es la parte superior el tronco mejoró mucho la postura de forma natural mis hombros se tiraron hacia atrás porque gané mucha musculatura en esta zona que he tenido todo por acá toda la espalda las escápulas pectoral tríceps bíceps y principalmente articulaciones no hagan esto que yo les voy a mostrar con esto porque es pesado para empezar incluso si vas al gimnasio hay que empezar de forma progresiva porque quizás las articulaciones no están listas y tenía por la pala por el uso de la pala un dolor acá en la articulación del codo y la verdad es que se fue casi por completo cada tanto lo puedo sentir pero era algo que ya tenía como una especie de tendinitis quizás los primeros días lo sentía lo sentía lo sentía y se fue reforzando bueno esto no lo hagan en casa sin si les motivo o lo que sea lo que les voy a mostrar no es para que lo hagan ya o sea es como para que vayan practicando con palitos o directamente con las manos desnudas pero los palitos están buenos porque te dan como la fuerza centrífuga entonces poder empezar con ejercicios simples fíjense como esto te tira hacia atrás y decir bueno hago estos movimientos y vos decís che ahí es solo brazos no también te trabaja los abdominales te trabaja todo lo que serían los electores de espinales también los glúteos hay movimientos que empiezan a trabajar todo y es un trabajo bastante integral por supuesto que no hago solo esto y también le agradezco a Fernando que es un seguidor del canal que también tiene un proyecto de permacultura que se dedica a todo lo que es fitness y me dio una rutina para poder trabajar así que hago parte de la rutina algunos ejercicios y parte de esto porque encontré que esto me entretiene y puedo estar una hora escuchando un podcast por ejemplo del doctor la rosa o en silencio escuchando la naturaleza o algún ritmo medio como de tambores también le doy a eso y es una hora de estar en trance es una locura yo hice algunas terapias de estar como en estado de trance muy muy buenas trabajando con la respiración nada más pero esto es una locura empezamos podemos hacer como les decía estos ejercicios podemos ir para arriba y después así y ahí tenemos un movimiento como completo y si no ya con más práctica podemos empezar con un solo brazo a hacer movimientos que son más bien así o así y de repente también podemos hacer los dos juntos y darle y ahí si esto es un viaje cósmico y se siente muy bien es una cosa que realmente después tengo que hacer progresiones con más peso estas son más livianitas y por supuesto que no voy a hacer estos movimientos tan excéntricos con la clube que les mostré antes que pesa 6 kilos esa es para hacer otros ejercicios que son más bien de por ejemplo de levantar así y de alejar el peso eso trabaja mucho acá también por supuesto el brazo el hombro y siempre por supuesto cuidando la postura de la columna bueno estoy muy motivado con esto ya van dos meses y medio más o menos que lo practico hay algunos dolores que realmente van como desapareciendo pero que sucede los que tenemos un dolor crónico en mi caso es la columna siempre entendemos que el dolor es el maestro y es el que nos dice hasta acá tenés que mejorar esto prestar atención al dolor lo peor que puede pasar es lo que me pasó cuando salía a correr no sentí ningún dolor no hubo dolor yo seguí seguí de hecho volví corriendo también me percibieron unos perros tuve que ir más lejos todavía para poder llegar a casa hice el último esfuerzo de la subida dos días después y sin dolores me inflamé y ahí quedé de cama el dolor no es malo el dolor es una advertencia el problema es cuando no sentimos dolor es que nos podemos llegar a lesionar así que siempre como conscientes del movimiento y lo que están haciendo así que nada se las dejo fue bastante nos queda bastante todavía pero son temas que para mí son importantes que me motivan al mismo tiempo a poder avanzar con el proyecto como dije no todo es huerta no todo es construcción hay que trabajar el cuerpo hay que sanar y estas herramientas antiguas para los que no nos gusta ir al gimnasio por ejemplo me parece que es un buen complemento después ya les voy a mostrar tenemos la barra dominadas atrás que es un proyecto que ese es como de Facu yo lo voy acompañando como les dije Facu no estuvo estos últimos meses así que me dijo de ir avanzando ya con eso les voy a mostrar como viene y mi objetivo poder también hacer un poco más de calistenia y empezar a colgarme más de la barra pero con estos ejercicios realmente es como que se hace mucho más simple bueno ahora les quería mostrar esto es la salida de aire de la oficina ahora vamos adentro y se los muestro bien y acá tenemos el cable de grounding que seguramente muchos están preguntando cómo viene el tema del grounding todavía no lo establecí porque fíjense que esto hasta hace unos días estuvieron trabajando los muchachos estuve pintando estuve haciendo todo y esto lo tengo que conectar a tierra y va a ser el descargue a tierra para poder hacer grounding mientras yo estoy trabajando en la oficina pero no quiero estar mucho en la oficina no quiero estar mucho sentado la otra vez tenía una idea espectacular para hacer un video que realmente dije wow cuando haga este video me voy a sentir re bien pero yo hice el cálculo son dos horas sentado solo haciendo esto después seis horas más sentado al final eran como diez horas sentado para hacer el video dije no, no quiero me voy afuera hago un video y al final les hice el del apichi que lo disfruté un montón me divertí estuve afuera con las plantas haciendo todo es como que lo que quiero es estar un poquito más afuera ya llegará el invierno para tener que estar adentro pero mientras tanto quiero estar más moviéndome estando con las plantas estando haciendo cosas y por eso también estoy haciendo este paseo porque me quiero mover quiero estar en movimiento bueno la parte de atrás de la oficina como ven ya está todo pintadito y lo que hicimos fue poner estas salvias acá y les cuento un truquito para que las salvias te crezcan como más amplias es que si vos compras una plantita acá pones unos fierritos en el costado ven acá este es un fierrito y tiran las salvias hacia el costado entonces se vuelven más o salvias u otras plantas puede ser un romero puede ser una lavanda lo que sea acá se ve mejor el fierro ven la tiran hacia el costado y las plantitas lo que empiezan a hacer es otra vez empiezan a sacar ramitas y se van para arriba esto lo pueden hacer con el orégano con el romero con las plantas que ustedes quieran que de repente son muy finitas y ustedes quieren que sean más anchas bueno lo hacen así y esto que está acá este espacio entre estas dos plantas es el sistema de ventilación que es un video que voy a hacer pronto para la oficina estaría entrando por acá porque allá tenemos atrás de esa tapa que no la moví todavía está el sistema de ventilación del octógono que es el que mostré en el anterior video en el cual captamos el aire de afuera y lo metemos dentro de la vivienda y con eso bajamos la temperatura en el verano principalmente ahora respecto de ese video de pozo canadiense provenzal o lo que sea yo en el video no dije que era un pozo canadiense un pozo provenzal básicamente lo que me refiero es que es un sistema de ventilación que podríamos catalogarlo dentro de un nombre genérico que sería climatización geotérmica ¿por qué? porque el pozo canadiense también tiene un diseño para ser utilizado durante el invierno justamente pozo canadiense una zona que es realmente muy fría en el invierno y esta naveta es un sistema de ventilación es una ecotecnología apropiada con un criterio bioclimático pero no es un pozo canadiense entonces tengan en cuenta eso porque si quieren hacer un pozo canadiense y replican lo que hice yo que en ningún momento dije que era un pozo canadiense no les va a salir un pozo canadiente les va a salir un pozo de ventilación que no lo van a poder aprovechar para agregar estabilidad térmica durante el invierno a la vivienda el pozo canadiense se usa durante el invierno y durante el verano y esta tecnología que hice yo que es muy simple muy económica muy sencilla es más bien pensado para el verano no para otra cosa así que eso va a tener en cuenta y ahora sí vamos a mi oficina le paso a provecho para cambiar la batería de la cámara que ya le queda poquito me falta toda la parte de decoración de lo que sería el set de acá atrás no tengo muchas intenciones igualmente de estar mucho tiempo acá adentro grabando vamos a ver con el tiempo como les dije quiero estar como más afuera por eso quiero hacer el escritorio ahí para poder hacer más plantines y compartirle más cositas de huerta y esas cosas pero bueno la oficina realmente está bonita ella es una luminaria caserita que la hicimos Aldi me pasó el diseño yo la ejecuté todo con maderitas recicladas y sobrantes de obra que tengo bastante yo les voy a mostrar y ahí tenemos el techito la pared las plantitas con la maceta Wicking Bed que les mostré cómo hacerla y realmente aguantaron el calor del verano súper bien con el truquito del cañito y poniendo la parte de la base de la botella acá abajo fíjense este potus qué precioso que está no son de plástico no se les vaya a ocurrir que son de plástico también tenemos acá el crotón también con el sistema y en este caso no esta no la tienen la que le hice el sistema de riego es la de Aldi esa sí le regalé una plantita y bueno este es el escritorio está un poquito desordenado y ahí en el costado no es que va a estar ahí pero ya entre poco llegamos al millón de suscriptores así que ahí va a estar al lado de la plaquita hasta que le pongamos el lugar definitivo pero bueno este es más o menos el espacio de trabajo de la oficina y acá una chapita que me sobró y eso ahora quedo en verano como estos paneles si retienen muy bien la temperatura si acá hace calor el calor después no se va y si hace frío el frío medio que no se va así que del otro lado que les mostré va a entrar el tubo por ahí más o menos con la prolijidad de lo que les mostré del otro lado y va a ayudar a ventilar de forma pasiva toda esta oficina ¿por qué? porque de este lado tenemos un invernadero muy caliente y al ser un invernadero muy caliente lo que va a generar es una convección así que allá arriba tengo que hacer un agujero que no lo hice hasta el momento básicamente por el tema de que me podía entrar agua de por allá así que ingresa el aire frío desde el octógono desde allá sin necesidad de encender el forzador estaría funcionando igual por convección sale hacia allá porque va a estar muy caliente así que va a ser una convección bastante fuerte y eso me va a ventilar sin tener que usar energía eléctrica este sector en el verano y si necesito usar un poco de energía eléctrica enciendo el forzador como les mostré con el teléfono y ya estaría enfriando acá y para el invierno tengo esta estufita que es la que tenía Antefacu en su habitación y realmente si la enciendo 30 minutos es mucho porque una vez que ya calentó acá el calor no se va justamente porque el panel zip es muy eficiente térmicamente tengo que aislar la puerta notarán un poquito de eco y reverberación que también tengo que solucionar con paneles acústicos y la puerta va a ser un gran panel acústico también ya con eso con la acusticidad y la parte más térmica como que la oficina está completa y si tengo el proyecto de acá poder poner unas mesitas y hacer más bien podcast poder hacer invitar gente y ahora el tema es interesante gente que se dedica a la construcción de estufas a leña de bioconstrucción techos vivos huertos lo que sea poder hacerlo acá pero es un proyecto que quizás vea la luz finales de este año y si no el año que viene es probable que lo empiece primero con Aldi porque si nos ponemos a hablar tenemos tela para cortar entre los dos nada más así que quizás lo hacemos con ella y ahí hacemos las pruebas los ajustes y eso así que bueno esa fue la oficina ya nos vamos yendo del invernadero y me olvidé tengo que cambiar la batería ahora seguimos y ahí está listo volvimos bueno espero que les esté gustando el paseo es bastante larguito pero otra vez o sea quienes llegaron hasta acá les gustan los paseos largos así que seguimos y a mí también a veces me gusta poder ver videos largos o poner videos largos para no sé estoy lavando los platos estoy haciendo alguna actividad media repetitiva y es ahí donde me pongo algún tema de medicina o lo que sea que me interese y estoy ahí un rato largo escuchando que es mucho más productivo que estar escuchando el noticiero básicamente así que es como el concepto que aplico y está bueno generar contenido así de más duración bueno ahora tenemos acá el leñero que está a full lleno este año no voy a tener que comprar leña y al mismo tiempo tengo un montón de restos de madera que esto no significa que toda esta madera la voy a quemar muchas de estas las voy a usar para hacer los los bancales por supuesto fíjense estas maderas no las voy a andar quemando y la otra vez me decían esto es pino tratado el pino es una madera que crece muy rápido pero también se ve muy afectada por los bichos y si no es tratado se lo morfan y comprar madera sin tratar y después intentar tratarla uno termina siendo más tóxico más contaminante que comprarla tratada pero atrás me decían que no se puede usar para fogones estufas y estas cosas nosotros la usamos en la estufa roque que tenemos nosotros que viene con una cámara que es una VBR6 en este caso y ahí se genera la combustión pero yo sé que a veces cuando uno dice estufa en algunos otros países estufa es la de cocinar y no, no es para cocinar esta leña es simplemente para calefaccionar en una cámara de combustión que está cerrada no es fuego abierto ni nada por el estilo en tal caso si por supuesto que estas maderas nunca las tienen que usar para encender un fuego para cocinar para asado ni nada de eso en tal caso tienen que usar maderas que son no tratadas como estas que son de eucaliptus y estas van perfecto lo digo por las dudas porque sé de gente que se ha intoxicado cocinando con estas maderas o estando muy cerca de una llama que combustiona estas maderas estas por favor no las usen porque son muy tóxicas ahora tenemos todo este material que está acá que está para utilizar ya tenemos la leña lista para el invierno y acá tenemos toda esta madera que la voy a utilizar para hacer un cerco para ampliar una zona del gallinero que ahora les voy a les voy a mostrar así que acá tengo realmente para divertirme bastante y la huerta bueno ya medio como que termino el tema de la huerta pero hubo algunos cultivos que no funcionó muy bien este año no usé semillas de buena calidad o compré plantines medio como al azar y eso también tiene sus consecuencias uno a veces se queja de que la huerta no va bien lo que sea pero es la semilla y yo no me puedo quejar de la huerta y de que no tuve tomate porque la verdad que las plantas de tomate que compré eran una porquería así que listo las saqué cuando ya vi que no funcionaban que se los mostré en el anterior paseo la dejé dos semanas más y dije listo chau plantitas no funciona y ahí nos fuimos más por el tema de las calabazas los zapallos y esas cosas pero no es algo que me estresa en este momento porque no era el objetivo tener la huerta preciosa la huerta preciosa estaría bueno poder tenerlo ya la temporada que viene y aparte ya no hay excusas ya está el invernadero bueno ahora hasta acá llega el camino como pueden ver fuimos dando toda la vuelta venimos por acá acá estamos armando un jardín más bien de sombra venimos por acá y acá se corta y se hace más finito ¿por qué? porque en este sector justamente es donde va a haber un estanque grande que es donde van a venir las carpas mayormente y llega como está por acá el estanque más o menos como por ahí después en esa zona va a haber un deck que recorra alrededor del octógono y acá va a haber un alero que conecte este sector de acá con ese sector de ahí para poder tener un espacio de poder transitar de un espacio a otro justamente para la redundancia y compartir un poquitito más eso sería como la idea ahí va el fogoncito acá va el estanque y esto si no se hace este año se hará el año que viene pero ya está como todo el espacio reservado y otra vez más madera estas son las maderitas que usamos para el fogoncito pero la idea es poder tener un fogoncito más bonito y más disfrutable ahora es como medio como que quemamos y nos tomamos una cerveza a la noche como mucho bueno y acá tenemos a una mamá con sus pollitos que esta es brava no es brava conmigo pero a Fortu lo saca corriendo Fortu salí que salí Fortu no 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 te la estás jugando que pasa mamá que pasa que pasa ahí ya está con sus bebés bueno no la vamos a molestar acá les quiero mostrar bueno acá como ven termina el camino y acá fíjense este es el revoque revoque la cal y esto se los quiero compartir porque son cosas que a veces fallan ¿qué pasó acá? ¿por qué se estalló así el revoque? bueno resulta que el revoque es muy duro y esta madera cuando se seca se curva y se va doblando hacia allá empieza a hacer este movimiento y cuando se moja lo que sucede es que vuelve a su forma y estalla el revoque así que lo que tengo que hacer ahora es sacar todo este revoque que tenemos acá fíjense que acá no le pasó nada acá está bien es solamente en esta zona donde se expandió la madera porque es muy finita acá no sucedió porque la madera es más gruesa así que no tuvimos ese movimiento de la madera así que ahora tengo que picar y acá le voy a tener que hacer una especie de marco para poder proteger y el rehacer esto serán una hora dos horas de trabajo como mucho incluyendo la preparación del revoque pero esto sucede porque no tiene alero ven todavía falta el alero cuando esté hecho el alero el revoque ya no tiene problema y esto se lo comparto como para que también conozcan los límites de los revoques esto también les puede pasar en la base si es una parte como muy húmeda o si de repente la pared que ustedes construyeron de tierra hay una parte donde quedó con mucha más paja de lo que debería entonces cuando se humedece esa paja se expande y también te raja el revoque como puede pasar acá por ejemplo ven pero eso se arregla con un poquitito de revoque como más líquido se llena esa junta y ya está se acabó el problema también les puede aparecer estas manchas más oscuras al principio nada más son como los primeros meses que pueden aparecer después de una lluvia y después desaparecen pero en definitiva el revoque está está bien acá lo mismo también estalló por eso porque la madera volvió a su lugar recuperó la memoria y pasan estas estas cosas no son cosas graves pero te demoran un poquitito y fíjense acá esta es una pared que es enorme y no hemos tenido ese inconveniente es más que nada donde se junta el revoque con la madera después si no hay madera por más que se moje no pasa nada y ya está y acá me falta hacer un alero porque ahí no tiene alero ahí sí con ese alero alcanza pero acá no tiene alero así que cositas a tener en cuenta y falta también la pata de elefante y esta es la parte de afuera de las habitaciones de los chicos de Bumafaku y lo que va a ser un bañito y un lavadero hablando de bañito de acá adentro sale un baño ahí tenemos la trampa de olor que está por acá bueno ahora no lo puedo abrir parece ahí sí ahí está ahí lo puedo abrir bien ahí está la trampa esto no está funcionando todavía eso es para que no ingresen roedores por ejemplo pero principalmente es por el tema de los olores también y este sistema lo conecté al biodigestor nuestro que está ahí en el fondo ah esta es la barra de dominadas que les decía este es el proyecto de Facu más bien que en su momento me pasó el diseño ahora volvió así que lo vamos a terminar y esto que está acá es el deck que va a estar ahí abajo que ya tenemos la madera todo listo para poder hacerlo pero bueno esto lo tenemos que hacer juntos porque hay que nivelar acá el piso para poder hacerlo así que hay que despejar todo esto de acá acá está el tractor de gallinas ahora vamos a ir al gallinero y acá tenemos el biodigestor viene todo por acá el caño y acá está el biodigestor ya van dos años y medio cero mantenimiento realmente el olor que pueda salir de acá es mínimo yo se los abro spoiler voy a abrir un biodigestor de aguas negras ahí está ese es el biodigestor cero mantenimiento no es algo que yo esté preocupándome ay el biodigestor que problema el mantenimiento que le tengo que hacer la verdad que no hay ningún problema con este biodigestor está funcionando bien bueno ahora vengo a cerrarlo en un ratito y acá están los tanques y todo funcionando 10 puntos y después el agua se infiltra por toda esta línea de vetiver que está acá que vetiver justamente es hermosa para todo lo que es tratamiento de aguas así que ahí sigue funcionando el biodigestor quizás tendría que hacer un video solo hablando de cómo viene el biodigestor pero no se me ocurre qué decir más que háganlo funciona 10 puntos y vean los 3 videos si no ven los 3 videos no vale porque en el tercer video les doy una corrección bueno acá hay un tomate de árbol que está creciendo a la sombra de la pezuña de vaca así que este se vendría a hacer un bosquecito que tenemos muy muy bonito y parte del fresco que nosotros recibimos con el sistema de ventilación viene de esta zona de acá hay un montón de tomate de árbol cantidad de tomate de árbol está creciendo muy bien y fíjense que crece a la sombra es una plantita que crece bien a la sombra de otro arbolito así que lo pueden poner abajo de otros frutales acá tenemos el palto el aguacate que les enseñé el truco del caño ahí está el caño original nunca lo saco por más que lo podría haber sacado para que ustedes reconozcan que es el mismo nada más así que el año pasado dio flor no llegó a cuajar ningún fruto pero dio flor ese sí habían cuajado el anterior año frutos pero tuvo un inconveniente con las raíces que hicimos movimiento de tierra se dañó ya se los compartí en otro video pero este año se reestructuró todo sacó ramas para donde tenía que sacar y ya se puso lindo de nuevo y ahí está el más alto de todos que tiene como 7 metros que es el tercero que está ahí viene creciendo muy bien bueno como verán hay de todo para compartirlo después de 4 meses miren acá está la habitación de UMA ya queda poquito para que se mude se las muestro de acá de afuera esa es la pintura a la cal ahí está el friso que hay que pintar ahí está la ventilación de lo que no es un pozo canadiense que es un sistema de ventilación Facu tiene un igual del otro lado de la pared y acá iría el placar ahí está el medidor de la loza radiante y varias cosas más pero ¿qué sucede? es una construcción muy eficiente así que la calefacción es un detalle o sea nosotros calefaccionamos pero las paredes son tan térmicas herméticas por así decirlo el techo también está aislado con capas y capas de aislante más allá del techito de piedritas que ahora se los muestro y en la parte de abajo también la loza está aislada con aislante también así que son búnker estas dos habitaciones puestas que son dos búnker son como el sueño del pibe climático de la construcción con muy poquita energía ya estamos climatizando muy bien y ahora fíjense en la parte de atrás esta era una pared de barro así que lo que hice fue en principio poner dos líneas de madera de dos por dos pusimos una barrera de vapor para que el agua no llegue fácilmente hacia la pared de barro y a partir de ahí la barrera de vapor es una tela una tela que permite pasar como la humedad y bueno una barrera de vapor busquen barrera de vapor y después pusimos tablitas las mismas que usamos en el invernadero solo nos falta pintar y tuvimos que poner también la canaleta para poder hacer en un sistema de recolección de agua de lluvia así que próximamente se vendrá el sistema de recolección de agua de lluvia con los filtros correspondientes y estas cuestiones porque sucedió que acá en este chaperío que está acá está la fosa que alimenta de fresco a las dos habitaciones sucede que era tanta el agua que caía por la lluvia desde el techo de piedritas más el agua que caía acá que se infiltraba y me saturaba el pozo que está acá entonces ingresaba agua fácula habrán entrado unos 5 litros de agua ahuma un litro por ahí más o menos que en un piso es bastante porque se esparce como un montón es como tirar un balde de agua en el piso más o menos esa cantidad de agua así que lo que hicimos fue tapar esto poner la canaleta para que no se sature y ahora tenemos que hacer un sistemita acá para que no se infiltre el agua justamente en esta zona y acá bueno el día de mañana va a ser una especie de tallercito o galponcito así que no se va a infiltrar y la toma de aire está por allá atrás así que por ahora tiene estas chapas para que no tengamos problemas de infiltración pero ya no está entrando más agua desde que pusimos la canaleta de zinc y ahora vamos al techo de piedritas este fue como el hitazo del verano a la gente le encantó incluso varios vecinos están muy interesados en poder hacerlo creo que con lo que dije al principio del video alcanza para entender que si uno busca los precios de las cosas por mercado libre y las quiere comprar por poquitas cantidades por supuesto que los precios se incrementan recuerdo una vez que estábamos haciendo un proyecto un taller una actividad de bioconstrucción y el dueño de la propiedad en vez de comprar piedra por bolsones o por camiones compro por bolsitas de 20 kilos y después se quejaba que le había salido caro y bueno la bolsita de piedrita es cara ¿no? entonces a tener en cuenta que cuando nosotros vamos a construir busquemos los precios al por mayor no busquemos el precio al por menor o el que nos queda más cerca ¿no? bueno ahora volviendo a ese tema acá está el techo es de los mejores techos para filtrar agua que existen por supuesto que yo acá le puedo poner macetas poner plantas poner clas grasas puedo poner cactus puedo poner lo que yo quiera y al filtrar agua por supuesto que a la canaleta que está acá abajo no le estaría entrando tanta porquería o sea una canaleta que estaría como bastante más limpia por supuesto que va a requerir mantenimiento y limpieza como toda canaleta pero ese vendría a ser como el objetivo de este techo es filtrar bastante y al estar bastante filtrado voy a poder recolectar el agua de lluvia de acá tengo una vista preciosa realmente del bosquecito que vamos creando ahí tenemos una nuez de pecan ahí tenemos los paltos allá hay un níspero ahí están el taruma o espina de bañado tenemos álamo mandarino esos sauce estos dos álamos igual los tenemos que sacar porque eran para darle sombra al invernadero y el que va a dar sombra al invernadero original al final era la higuera que ya está creciendo así que esos dos arbolitos hay que sacarlos y de a poquito se va armando como el bosquecito tenemos un laurel también y estos álamos el día de mañana también hay que reemplazarlos porque son como muy invasores van por rizoma y el día de mañana se pueden meter abajo de la casa bueno techo de piedritas háganlo está buenísimo es transitable transitable no significa alto tránsito y para mí es un techo muy bonito y si ustedes buscan en redes sociales como pinteres techos áridos van a encontrar diseños maravillosos que mezclan techos de piedritas con techos vivos con techos de crasa con apicultura con un montón de cosas en los techos incluso de grandes edificios en gran parte del mundo así que búsquenlo porque son alternativas muy interesantes acá tenemos el techo de crasas este sí que es una joya este es bonito bonito muy poco mantenimiento lo que hicimos en este verano fue sacar unos palos que estaban acá que estaban todos podridos pusimos más piedritas digo más plantitas y ya está y esta es como la época más linda en otoño hay video también se los dejo en la descripción de este techo en particular pero en otoño está muy lindo en primavera está muy lindo en invierno se resiente un poco por las heladas en verano por el calor pero tiene unos colores y unos contrastes que son maravillosos y ahí arriba tenemos el techo vivo liviano que de ese también tenemos video en el canal ahora no voy a subir ahí pero también están creciendo algunas crasas algunas suculentas y plantitas en general que tienen más vinculación con lo que es el ecosistema acá nativo y al mismo tiempo vendría a ser como una zona 5 porque nosotros ahí no estamos interviniendo y están creciendo plantitas que en otros lugares no estarían pudiendo crecer normalmente así que bueno acá tenemos una variedad de techos que creo que son las tres que están buenos techo de piedrita techo de crasas techo liviano que se puede convertir también en techo de crasas sin ningún problema y ya está ¿por qué? porque el techo liviano necesita riego y acá por los dudas si no estás al tanto el tema de los techos vivos y estas cuestiones siempre ha creado lo mismo los techos vivos al menos esos que son con pastos necesitan riego después está el que dice no porque en la naturaleza nadie los riega y se rían con la lluvia sí pero en la naturaleza las gramíneas tienen raíces profundas un metro dos metros tres metros cuatro metros vetiver seis metros ocho metros diez metros y ahí estamos hablando de 20 centímetros así que no es lo mismo hay que aprender como a diferenciar cuáles son los sistemas es decir bueno puede crecer la misma planta pero como no puede ir profundo necesita un agregado de agua y eso ¿por qué? porque si ese techo se seca como tiene mucha pendiente se va a erosionar y al mismo tiempo si se seca y yo tengo alguna fuente de fuego alrededor o hay algún accidente y cae una yesca o lo que sea a los pastos estar secos se prenden fuego porque los fuegos de pastizal son furiosos son veloces o sea no lo vas a poder parar así que más vale si tenés un techo vivo tenerlo con crasas tenerlo con piedritas o tenerlo con plantas verdes pero nunca los tengas con plantas secas son una llamada al fuego por favor a tener en cuenta esto y a veces lo repito porque hay gente que es muy dogmática con este tema y no entran razones son cosas que son riesgosas y que no son naturales estamos hablando de plantas arriba de un techo arriba de un plástico y un montón de cosas así que partamos de la base que es un sistema artificial creado por el hombre y que requiere mantenimiento bueno ahora ahí de fondo aparece el techo de chapa de la oficina del tallercito y del invernadero y esos que están acá este y este y el otro lo quiero transformar también en techo vivo con bolsillos como los que se usan para las paredes verdes bueno quiero transformarlo porque realmente el ruido de la lluvia en la chapa es bonito cuando te vas a dormir una siesta y cuando es una llovizna pero cuando estás queriendo grabar o en una reunión o editando videos y de repente cae mucha agua no es bonito no es bonito en lo más mínimo porque te aturde realmente te aturde y no es cuestión de subir el volumen de los auriculares que estás escuchando música para no escuchar el barullo de la chapa porque te estás dañando los tímpanos así que hay que escuchar bajito preferentemente bueno vamos para abajo vamos para el gallinero y ya me voy a ir despidiendo creo que les he compartido un montón y todavía queda un poquitito más así que vamos bajando ahí nos despedimos del techo falta pintarlo acá falta protegerlo yo sé que hay mucha gente que dice uy que bueno Martín vas a enseñar hacer un tratamiento una recolección de agua de lluvia así ya está todo listo ya lo vamos a hacer estos son los postes que pusimos para poder hacer la división para las gallinas entonces las gallinas estarían ganando todo este sector también para poder venir a buscar bichitos pero no va a ser de que estén todo el tiempo acá porque acá queremos que crezcan plantitas para que ellas puedan venir a buscar y comer así que capaz que hacemos algunas siembras bueno ahora sí llegamos al gallinero no vine hoy en todo el día así que nos podemos encontrar con cualquier cosa esperemos que esté todo en condiciones está todo en orden hola chicas ¿cómo están? están tranquilas así que claramente están bien bueno hay algo que tengo que decidir con el tema del gallinero y es que sigo trabajando en el tema de la alimentación hasta hace unos meses le estaba dando un alimento que me funcionó bárbaro agroecológico muy bien balanceado y esas cosas pero se dispararon los precios dije no para esto no tiene ningún era muchísima la diferencia de valor entonces volví al alimento que tenía antes que era maíz partido pero como que no es lo mismo entonces yo tengo la máquina forrajera tengo la máquina para poder hacer alimento balanceado por así triturando semillas así que estoy haciendo como presupuestos para poder hacer los bolsones yo mismo haciendo el alimento agroecológico y al mismo tiempo sigue el proyecto que hablé hace unos años de hacer el forraje verde hidropónico que es posible que lo haga en el invernadero que reserve una parecita para hacer el forraje verde hidropónico porque acá siempre tengo la dificultad de que podría hacerlo ahí pero quizás acá me convenga más vale hacer un armario para guardar todas las cosas que sean de las gallinas y sus medicamentos y lo que sea de la tierra de atomeas lo que sea que necesite para ellas o sea que tener el armario ahí y la producción de forraje verde hidropónico hacerlo allá que me va a ser como mucho más fácil y no estoy teniendo que cerrar o trabar las cosas así que eso sería un poco el tema de las gallinas por otro lado el bebedero automático sigue funcionando ese también hay video en el canal entonces las gallinas tienen agua fresca todo el día todo el año realmente así que eso les mejora muchísimo la salud realmente fue una explosión de salud cuando empezamos con ese bebedero los comederos en este caso con los caños de pvc cortados a la mitad que está bueno porque los puedo retirar y los puedo limpiar así que están tan buenos y no mucho más por acá acá está la higuera que les decía desde arriba que ya prendió de hecho ahí ya tenemos fíjense que maravilla acá en el gallinero todo crece mucho y de hecho lo que tengo que hacer es raspar la tierra del gallinero porque es la parte de la tierra que quiero usar en el invernadero el año pasado raspamos la tierra y rellenamos el techo vivo que está ahí y este año es raspar esta tierra para poder utilizar como el sustrato parte del sustrato del invernadero tengo que tener cuidado porque tiene mucho nitrógeno uy no me digas que se me puso el zoom ahí está tengo que tener cuidado porque tiene mucho nitrógeno así que estaría bueno como regular un poquitito como un poquito más de carbono pero es una tierra excelente es como que todo lo que vos ponés en el gallinero crece espectacular de hecho se nota como de afuera incluso las plantas que están cerca alrededor tiran sus raíces para acá acá tenemos el mandarino que este año va a dar un montón de mandarinas acá hay algunas ya para para cosechar y este lo hice de semilla en un taller de huerta en el año 2011 creo aproximadamente y lo fuimos trayendo en macetas y creo que tuvo dos trasplantes y acá está realmente está muy bonito así que bueno me llevo dos mandarinas para poder desayunar algo y todavía no desayuné igual soy desayunando un poquito más tarde y acá les muestro ya para despedirme como viene el gallinero y acá tenemos los nidos ayer les puse la paja por suerte no descontrolaron nada esto que está acá son los huevos de postura son los huevos falsos para que las gallinitas elijan poner huevos acá y acá parece que alguna ya puso huevito bueno están en eso así que bueno esta es la camita nueva que estoy haciendo tomé nota no recuerdo quien fue de ustedes que me dijo el tema de no usar paja de trigo en los nidos le hice caso me funcionó yo era de usar paja de trigo porque la paja de trigo es hueca y ahí se me estaban metiendo los ácaros y piojillo básicamente la gallina estaba habitando dentro de las fibras huecas de la paja de trigo así que gracias porque este año no tuve problema de piojillo tan solo por cambiar la cama de las gallinas así que funcionó 10 puntos mil gracias no tuve que ser tierra de atomea ni nada simplemente prestar atención a eso así que más bien ahora estoy usando como pastitos restos de poda sin capacidad de almacenar bichitos y también cada tanto lavanda romero y estas plantitas en general así que bueno eso es un poquitito como está el gallinero fíjense ya requiere una repintada acá con cal un poquito de mantenimiento pero para lo que es una gallina imagínense que esto es el palacio de buckingham para una gallina así que bueno realmente por ahora no mucho más que decir por supuesto que podría estar hablando dos horas más pero me parece que es un video de un largo suficiente espero que les haya gustado que les haya servido que algo que les haya compartido digan ah mira que bueno esto que están haciendo para mi los dos hitos más importantes sin desmerecer a los demás es los sistemas de ventilación de las habitaciones que este es un buen momento para hacerlo faltan varios meses para el verano pero es un buen momento para hacerlo y el tema del invernadero con la vermiponia suscríbanse al canal porque es el contenido que se viene quizás dentro de un mes dos meses ya esté con el primer bancal funcionando y el tema del ejercicio este tema de las clavas clavas persas clavas indias masa clubes tiene un montón de nombres es difícil encontrar información certera porque son como muchos estilos que se mezclan que son parecidos que se fueron adaptando pero el contenido está en youtube y lo pueden observar y practicar y empiezan siempre con poco peso a medida que van reforzando lo pueden ir haciendo y para movilidad de adultos con clavas incluso de malabares no hace falta que sean las clavas pesadas de un kilo no pueden ser las que se usan para hacer malabares es muy bueno para todo el tronco para trabajar sin riesgo de lesión todo el tren superior así que lo recomiendo por supuesto también pueden hacer distintos ejercicios con las piernas también como si fuesen estocadas y distintos ejercicios que no son lesivos para la columna también lo pueden hacer con movimientos y un montón de cosas más pero bueno eso ya lo dejo en manos de los profesionales del fitness así que listo no hay mucho más que decir muchísimas gracias por haber llegado hasta acá para mí fue un placer compartir de cuatro meses los avances en nuestro proyecto que no fueron pocos de hecho en un momento me tuve que anotar todo lo que habíamos hecho porque no lo podía creer gracias Pela que estuvo acá todo el enero con nosotros sacrificamos nuestras vacaciones pero cuando viene el Pela hay que aprovecharlo así que gracias Pela por estar con nosotros y listo todos los saludos y todo dado un gran abrazo acá te dejo el botoncito para que te suscribas al canal y acá YouTube te va a poner videos que seguramente te van a gustar y servir un montón un fuerte abrazo y hasta el próximo video chau chau